David dice la raíz Entonces ¿Qué va a hacer con esto? El que tú me has dicho El que tú me has dicho, mufa Pero hay que explicarlo Es decir, si yo te digo Yo te digo del tirón, David, mírame A ver, yo te digo del tirón Yo te digo, vamos a ver, tú cuando tengas Uno y otro Tú tienes que comparar la E con la E ¿Vale? Si m es mayor que n Esto crece más rápido que esto Si m es igual que n Si estos crecen igual Depende de A y de B A partir de B, ¿verdad? Y si m es menor que n, igual a 0 Como esto crece más rápido, se coma esto ¿Vale? Pero a ti no te vale con eso Porque te dicen que lo haga Entonces, ahí sale, ponen esto Inténtalo Inténtalo Yo es que llevo toda mi vida estudiando Y siempre he intentado las cosas antes de preguntarle Y al final me salían Y en sí, yo lo hacía 4 y 10 Y 20 si hacía falta ¿Vale? Y al final me sale Y todavía me sale Para que lo intente no me pare Que es muy fácil pararse y decir que me lo explique Que eso también vas a hacerlo yo Ejercicio 9 Entonces Ahí se nos lo dejan hacer eso ¿Vale? Tú del tirón dirías Mira, niño Esto es más infinito Porque el de arriba es 2 Y el de abajo es 1 medio ¿Vale? No te dejan Pues entonces tú lo que tienes que hacer Es siempre Dividir Numerador Y denominador Entre El X De mayor exponente ¿Vale? ¿Vale? El 0 Del A al E2 Divido Esto entre X cuadrado Y esto entre X cuadrado ¿Sí? Esto es 3 Eso sí Uy, yo no sé cómo hace esto ¿Sabes cómo lo hacen aquí? Uy, la que dían aquí Ahora tú Para meter esto dentro de la raíz Lo tienes que llevar a la mano ¿Qué queda esto? Porque raíz de aquí a la cuarta Es X cuadrado Y ahora Lo simplifico que me queda 4 partido de X cubo Más 1 partido de X cuadrado Y ahora digo, vamos a ver Esto me queda 3 partidos Esto que tiene 4 entre infinito ¿Cuánto es? 0, ¿no? Y uno entre infinito 2, 0, 0 4 elevado a X de T ¿Qué? 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 ¿Por qué? Porque pones X en la espacia O, el X elevado a 3 Y el X elevado a 4 Y yo 4X entre X cuarta Y 4 partido de X cubo Y uno partido de X cuarta Y uno partido de X cuarta Y uno partido de X cuarta Y uno partido de X cubo 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 Y uno partido de X cubo